No sé si sabes dónde es eso. Claro, pero supongo. La mamá es lejísima. Mi viejo le daba a su carro, porque en esa época todavía trabajaba. Mi viejo le daba a su carro, porque al mal le hacían un rey. Es preso, ¿no? Porque el pan era de turismo. Mi viejo le daba a su carro a la mamá para que vea todo. La mamá se llevaba desde Kenney hasta esa hueá todos los días. Claro, le sacan la chucha, el kilometraje. Y nunca le ponían la solita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le chocó el carro dos veces, maripón, en una se pasó un pare y la mamá está jugando. Entonces, aparte de que la mamá en su vida era una verga, la mamá fue... una vez aplicó que para todo esto, cuando se graduó de esta hueá para un departamento, a la mamá parece que no le gustó y no le gustó. Dijo, ah, no, voy a hacerme algo de maquillaje y aplicó en el IES para un préstamo para estudiar maquillaje argentino. El enemigo de esta hueá es Hansi, ¡Strelo! Y se fue a estudiar maquillaje argentino. No te creo. Maricón, esperate. Ya estoy... No, yo estoy... No, si eres tú, yo estoy avanzando hacia ti. Pero no tengo arma. Ven, coge esta arma, coge esta arma. Toma. Y toma placas. Coge el arma, chucha. LMG. Sigue. A ver, no, no, sigue. A ver, no, no, sigue. A ver, no me lanza a coger. Por si te vale. Bueno, la mamá, maricón, no sé cuántas lucas le dieron. Tú no caíste aquí, no? No. Ya, estos manes están allá, entonces. Están mortando. Están a robar la casa. Bueno, la mamá, maricón... Imagínate esto. La mamá iba hace 3 meses a vivir allá a Argentina. Y ese le pagaba estadía y universidad. Y universidad. Y esa huevada es el tecnológico. Ya lo mataron hace poco. Y el tecnológico. La mamá llega a Argentina y se entera que el curso hijo de puta que iba a durar 3 meses lo podía hacer en una semana. No. Ajá. La mamá hace el curso en una semana. Ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Está donde tú. Bien. Una semana. Qué hijo de puta. Espérate. Espérate. Porque tú dices chucha, madre. Una semana con puta. Ya, billeta de la mamá. Voy a ahorrar todo ese billete. La mamá se quedó los 3 meses en... En... ¿Cómo se llama? En... En Argentina. Pagaba de 10. Pagando. 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 Era el pagando. Porque no se puso a trabajar. Ni veré. Como todo lo tenía pagado ya. Hey, hey. Escucha gente. Escucha gente. Escucha gente. Abajo. ¡Nyepa! Verga. ¿Lo mataste? A uno, sí. A uno, sí. Ya le confedió un arma del piso. No me maté con esa huella de lanzacohetes. Le acabo de quitar el arma de cinco minutos. Aquí hay otra arma buena. Y aquí hay un strike. Tengo un strike aquí. Tiene caja de municiones, hermano. Sí, sí, yo tengo la caja de municiones, mijo. Ya. No, no tenían sus armas. Sí, mijo, mira la arma que tengo en la mano. Sí, sí, sí. Y acá está esta de acá. Igual lanza la caja de municiones para tener los lanzacohetes de esta huevada. Claro, ok. Y esa es la arma. Bueno, entonces se dedicó a la Dolce Vita a andar jodiendo. Sí, maricón. Fue una huevada. Mis viejos pasándole bien yendo por encima. O sea. Oye, yo creo que podemos comprar eso de los viejos. Sí. Toma, toma, toma. Eso por un lado. Bueno. Pasa esa huevada. Regresa, maricón. Y la madre. La verdad es que fue una... Esa huevada. Cayó acá arriba en el techo. Estoy subiendo. Tengo el drop. Aquí ya está. O sea.. Partir de, Árbit. Cierto. Está aquí arriba de mío. Arriba mío. Cuatro metros. Dos metros. Aquí arriba mío está. Se sigue detectando. Se sigue detectando. Está viniendo un carro. Se parqueó un carro. Cuidado, no salta este hipoputa por acá y se nos mete por aquí. Pero, ¿dónde está? Pues marijón sigue detectando. Está a 21 metros. 21 metros. Creo que se lanzó ya. No, aquí está. Cinco metros arriba tuyo. Está justo encima mío. Aguántalo ahí, aguántalo ahí. Le boto el paro. Sigue diciéndolo. Sigue diciéndome dónde está. Está aquí, abajo mío, donde estoy. Cuatro metros lo tengo aquí. 115. Está aquí arriba mío. Dos metros. Se está moviendo. Se está moviendo. Se está moviendo hacia ti, se está moviendo hacia ti. ¿De qué lado? Izquierda o derecha mía. Ya no lo detecta. Está aquí a seis metros en 156. 155. Se volvió ahí la señal. Aquí está, un metro en 346. Un metro aquí arriba mío. Cinco metros se está moviendo. ¡Maldita madre! ¡Me va a matar! ¡Qué! ¡No te quedes! ¡Sube esto por ahí! ¡Sube esto por ahí! ¿Cómo chuche te va a matar, maricón? Porque me dio en la cabeza. ¡Sube esto por ahí! ¡No, no, no! Ya no, no te subas, no te subas. ¡Ele! Bien. Digo que lo mataste. Sí, lo maté. Obvio que lo maté. Bueno, desde ahí, maricón, yo ya tenía pitos costados desde que yo empezaba a dar plata en la casa. Y la man, ¡verga! Y la man, maricón. Caya aquí, caaya aquí. Tenía problemas con tarjetas de crédito. Pero la man como era gastadora, las tarjetas le regalaban todo. Pero tu compraste el drone? No, no, ah si si lo compre, lo lanzo aquí entonces aquí arriba. Si, lanza el drone. Cogiste mi mochila tu? Si. Cogiste mi mochila. Abajo ahí. Los mandes que los eliminé con el carro. Acá están todas sus huevades. Tienen hasta un clúster. Nata. Yo tengo un clúster ahorita. Trophy. Trophy, déjame cogértelo. Bueno. Entonces desde ahí, maricón, yo pito tocado con esta macra. Ya compara mi máscara. Yo tengo una máscara, yo cogí una máscara. Ah no, tengo máscara. Ah ok. No, no, ni verga. Yo pensé que había cogido una máscara. Ya voy a comprar máscara. No tiene, pues chuche. Yo voy a comprar. Sí, sí. Verga. No hay máscara. No hay máscara. No hay máscara. Bueno, entonces desde ahí ya tenía yo pito tocado con mi... Marc out. Estoy laserd. I found this if you needed it. Entonces, ¿qué pasa, maricón? Mi viejo se pelea, mi ñaña, con mi viejo. Ahí está el otro drop, ¿no lo vas a coger? Voy a dejarlo delante. O sea, que estoy con esta huevada, maricón. Y la verdad es que sí ha servido. ¿Qué cosa? El lanzacohete es este. Si tienes balas de pila, dame. Déjame con esto. Uy, está lejito esta huevada, madre. Estas balas de pila, dos. No, 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 ven, ven, ven. Coge el carro que está a la derecha, maricón. Ponle el trophy. Adelántate, yo voy a... Cogiendo, conquistando esta huevada. Te coge la carretera. No, coge aquí enfrente. Que de ley no completa esta huevada. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pasa esta huevada, maricón. Mis viejos, y por apoyarla a las man, ponen el... Y cierran la sala de la casa. Y la hacen... Sí. Debe ahí abacán, porque igual eso por último les queda para las man. No tuvieron dos años. Por esta man, sin hacer ni verga ahí. Porque a lo mucho habrá hecho... Cinco talleres. Vamos, no, vamos. Aquí está el carro ya. Cinco talleres de las huevadas estas de maquillaje. Y se acabó. ¡Mésimo! A ver... O sea, es que no siguió con las huevadas. No, pues ya como... No hacían ni verga, este... O sea, ya... Los comerciantes manden aquí a rienden esa huevada. Y bueno, la gente llegaron a la venta de comprensión. Cintos dólares. Y estos dólares no son nada. La oficina. Hubieron dos meses, dos años, tres años, que no se ha rindo. No acá. Mi viejo se... ¡Uy, la maricón! Y esta ma... Andaba desesperada. Desesperada por el... Desesperadísmo. Queda, queda aquí dentro de la mano. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Es mayor que tú. ¡Uy! ¡No, no, 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 no. Bueno... Lo entiendo. No, 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 no. ¡Baja! ¿Qué es la pirulina? Voy a ir al frente. A poner un C4 en el Most Wanted. Se pueden subir por la tirolina a mí, me dicen la cagada. Si alguien llega a coger ese... Most Wanted... Lo vuelas. Un vuelo con las mías. Digo, ¿qué edad tiene tu hermana? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene tu hermana? Ah, espérate, te sigo contando. Ya, viene el tema este del carro, y se quiere comprar un carro de segunda mano. Y yo le dije a papá, si tú compras un carro de segunda mano, si te compras un carro de segunda mano a esta man, quien va a estar haciendo los arreglos del carro eres tú, así que esa mujer tiene que tratar de comprarse un carro nuevo. ¡Enemy UAV, por aquí! Porque si no, la mano va a valer paloma. ¿Y qué te dijo tu viejo? No hay misiones, mierda. Yo tengo un tráfico en el carro. ¿Y viejo yo acá? Es verdad. ¡Esta mierda! ¡Gas está cerrando! ¡Vámonos a la nueva zona de seguridad! ¡Vámonos a la nueva zona de seguridad! Y ya tienes razón, ¿no? De verdad. Voy subiendo del otro lado. Maricón, yo les cojo el carro Les cojo un sandero Un sandero blanco Ajá, el sandero blanco que tiene en la mano Maricón, una edición chévere Que había salido 20 lucas Maricón, que se supone Que las iba a pagar Mensualmente, sin dar Ninguna entrada, porque la man quería comprarse un carro De segunda mano A, qué sé yo, 8 lucas Y yo le digo, no Compras a esta huevada Tengo caja de municiones Ya, estoy bien de balas No, yo también Tengo un clúster Yo también Bueno Vaca, maricón ¿Qué pasa? Por cuestiones municipales De que es de residencia O sea, va a haber problemas Para el alquiler De la oficina ¿Qué será? Dos años están sin alquilar a esa huevada Mi hermana le habrá pagado Cinco meses, maricón De lo que le tenía que pagar a mi viejo Y le dejó de pagar Entonces mi viejo viene arrastrando Gastos De la casa Y gastos Porque el man lo ayudó a mi abuela Entonces ¿Qué pasó? Antes de fin de año Cuando yo ya estaba haciendo Los trámites estos Con estos manes ya Mastucos Le digo Yo todavía no había recibido Un billete más o menos No me pagaban normal Entonces Estaba jodida la cosa en la casa O sea, a mí no me afectaba Porque yo pagaba igual Las huevadas que Que, ¿cómo se llama? Vino un camión Es que haces huevadas Con esa p*** ¿Qué dispara? ¿Balas de pila esa m***? Ajá Tengo dos de esas Dos balas de pila Voy a lanzar la caja de balas Ya Pero tengo dos balas de pila No, pero esta es huevada igual Los malas se quedaron abajo No los terminé de matar ¿Ya la lanzaste? ¿Está en la caja de balas? Sí, 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 acá están Los malas estaban aquí Dale, las balas de pila Lánzalas ¡P***, me dio este hijo de p***! Vente, vente, vente Ya la te dio Está subiendo ¿Qué? ¿De tu lado? Sí Tengo miedo que se me suban por atrás Dale, dale Tú cubre del otro lado Yo cubro aquí Bueno, la nota es que yo la cojo y le mando un mensaje Pero yo no hablaba con la m*** La m*** ya se había mandado a la g*** con mi vieja Mi vieja ni le hablaba Y yo le hablo y le digo un mensaje Le digo, oye chucha, ¿cuándo piensas Margar a la g***? Margar a la g*** le debes Y maricón La m*** le dice a mi vieja Y mi vieja me reclama a mi que Mi viejo me reclama a mi que ¿Por qué yo le ando cobrando a la m***? Si él no le está cobrando nada Y ahí se lo manda a la g*** Le dice, a ver chucha Te estás quejando de que no tienes plata Y vienes a ver Lo maté a los dos ahora sí Ya Si ves, por eso me quedé con esto Hay otra caja de balas ahí Caja de placas Si no que tengo un trofe Y como se llama, ¿no? Yo voy a buscar la otra caja de balas Más, cara hijo de p*** Si, si, si Voy a coger con la otra caja de balas Por... Por... Ah, este Cogete esta... Cogete trofe Listo, coge el trofe. Any you need this? Bueno, entonces... Ahí en medio lo mande a la verga, y le dije... Mira papá, yo la única razón por la que yo estoy aquí en esta casa... Es por ustedes. Todo lo está apoyando. Ya hace rato me pude haber ido a vivir a otro lado. Pero no lo he hecho por ustedes. Bueno, paso esa huevada. Estoy yendo... Pasos. De otro lado, de otro lado. Está cayendo uno. ¡Ah! ¡I keep firing! ¿Sigues vivo? Sí. Mataste a ese higoputa y mataste a estos dos detrás. Que tenían self revive encima. Los dos. ¡Ah! ¡Chucha! Ay, ay, ay. Me da mucho miedo. Madre y placa, maricón. Maricón, por eso higoputa que estaba en la espalda. Casi me matan. Porque como no lo matabas, ya me iba a virar. Cuidado. 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 Bueno, mira el tamaño de esta huevada. Gas está pasando. Nueva zona de seguridad. Acá está bien. Bueno, pasa esa huevada y me voy a Estados Unidos. Ah, pasa lo de mi abuela, maricón. Lo que te conté. Mi casa. Que se mete a mi vieja. Y no deja que le compre la casa a mi abuela. Y hace la huevada que hace con las hermanas. Bueno, pasa esa huevada y ya está arrecho. A raíz de eso me fui a Estados Unidos. Este, me fui a Nueva York. Ahí me gaste por lo menos unas 6 lucas, maricón. 6 lucas en ese viaje. Bueno, pasa esa huevada. Me regreso. Y pasa lo de la pandemia, maricón. ¿Qué pasa? Yo había ido a Nueva York. Estaba en el centro de la huevada. Claro. Maricón. Y yo había llegado a una ciudad que no era en Nueva York. O sea, en las afueras de Nueva York con unos tíos políticos míos. Primos de mi mamá. Manes que... Yo me llevo bien a ellos, pero... No los conocía tanto, maricón. Y los manes... Yo les dije. Este, yo cuando regreso a Nueva York, yo puedo ir a un hotel. Este, para no exponerlos en el caso del tema de la este. La mujer de mi tío. No, mi hijito. ¿Cómo me vas a decir eso? Estás loco. Venga, venga, venga. Porque ellos saben que yo soy cuidadoso. Y que no me llevas tampoco. Y que me iba a cuidar. Bueno. Ahí tenemos gente. Abogás que me tocaba regresar, maricón. Y mi vieja le digo. Oye. Yo voy a tener que regresar. Tengo que hacer cuarentena. Váyanse a Salinas. Que se van saliendo aquí. Y yo me quedo en la casa los 15 días. Y luego se los va a recoger. Mi viejo. Sí, me parece una buena idea. No estés escondiéndote, mi hijo. No sé, estoy aquí cubierto, mi hijo. Sí, pero recuerda que te pueden subir por la tirolina de arriba. Pues, maricón. Sí, la estoy cubriendo. Hay una tirolina que da el techo. Aquí estoy viéndola. Aquí la estoy viendo. Bueno. Mi vieja... Mi vieja dijo. Bueno, sí, es verdad. Es una buena opción. Salta mi hermana. Y sí, que no. ¿Y ella qué va a hacer? ¿Y ella qué va a hacer? Y por mi hermana, mi vieja me dice. Tú no vas a llegar a la casa. Y yo, ah, no voy a llegar a la casa. Ok. Le dije a mi papá. Yo llego a Guayaquil y busco un lugar donde viví. Y desde ahí me vine piteando y piteando con mi vieja. Y ahí pasó lo de mi abuela, maricón. Lo que más me arrecha es mi abuelo. Eso es lo peor de todo. Que cuando pasó lo del tema este de mi abuela, que pasó, y hicieron esa... esa maniobra para que yo no le compre. Yo le dije, esta madre es lo que... tus hermanas lo que quieren es... Y ella es repartirse la plata. Y tú estás cayendo en la misma huevada que ella. Y yo, Dios quiera... Esto fue antes de la pandemia. Le dije, Dios quiera que no le pase nada a mi abuelito. Porque si le pasa algo a mi abuelita, va a ser enteramente la culpa de usted. Churche. Y... Pac, maricón, pasa esa huevada. Encima quería que vaya, hijo de puta, yo al velorio a verle en la cara a todas esas hijas de su madre. Y joder. Escucho gente corriendo aquí abajo mío. A veces si es de ese lado para virarme porque... Yo te hice. Sí, sí. Escucho aquí abajo. A veces si estás más cerca. Ya, ya, ya cubrió la... Ya cubrió la tirolina. Ya cubrió la tirolina. Si vienen con la tirolina no se pueden subir. Ya. Seguimos dentro acá. Ni verga no, ni verga no. La tirolina está afuera todavía. La puerta es la que está dentro. Estoy oyendo pasos acá. ¿De tu lado? Sí. Sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. Hay un agujero aquí. Hay un agujero aquí. Hay un agujero. Sí, se subió uno. Se subió uno. Pero ya está... ¿Por la tirolina o por...? Por la tirolina. Si tienes... Sí, por la tirolina se subió a Lopote. Ya. No, ya no. Solo por acá. Sí, cubre acá. Cuidado. Cuidado de golpe. Uy, está ahí. Uy. Está ahí. Sí. 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 Qué buen día. No hay un reframe muy cerca. ¡Nos es ese? ¡Estoy en fuego! ¡Chucha tu madre! ¡Revive, revive! ¡Estoy en traje! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Chucha! ¡Arriba! ¡Está arriba, está arriba, está arriba! ¡Me mató ahí! ¿Cuántos años? ¡Está arriba en el techo, hermano! ¡Chucha, son dos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Qué andas fuera de él! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Qué buena partida! ¡Qué gané, chucha! ¡Qué buena partida! ¡Ya gané con esa huevada de lanzapueta! ¡Sí, sí! ¡Hue puta, me aguanté! ¡No me salí, hue puta! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Bien, bien! ¡No vas a estar subiendo, chucha! ¡Ya, ya! ¡Jajaja! Ahora sí, déjame... Vamos a hablar de huevadas así... Se pasan, hijo de puta. ¡Bien, bien! Ahora me manda la foto. O sea, yo igual la voy a grabar, pero... No sé cómo se saca el lado. No, 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 no voy a mandar nada. Está bien, pero mira... 11.5, hijo de puta. Oye, es que con esa huevada...